Bueno, buenas noches, buenas a todos y todas. Yo pensaba, no lo tenía muy claro, entonces hace algún tiempo escribí un largo texto sobre lo que fueron los hechos, simplemente los hechos de Atenco, pero no lo voy a aburrir, porque después de oírlas, yo y de Iván, me parece que es necesario buscarlo de otra manera, la intervención. Bueno, primero es un gusto, para el médico grande, estar junto a ustedes dos y al compañero Iván, porque les tengo un gran respeto. Y es un respeto que no tiene que ver con lo que ustedes vinieron directamente, sino un respeto por lo que han hecho después. Porque presos, francamente lo digo, han hecho en este país históricamente. Pero hay un buen número de presos que saliendo, pues, ahora sí que recomponen su vida, se incorporan a la forma tradicional de la vida y, pues, forman parte de sus galones. Es decir, sacarlo de X y E, pues, en cuanto a hablar de eso, es decir, yo fui preso. Y esa no es la actitud de ustedes, y eso es muy importante. Porque lo que es fundamental no es lo que uno hizo, o lo que a uno le pasó. Es eso más lo que uno sigue haciendo, o sea, lo que hace después. Y eso, pues, es lo que es realmente admirable de parte de ustedes dos, en especial, por favor, no, 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 no. La lucha zapatista, que para mí es como la quinta esencia del planteamiento zapatista, y que se aplica a esto de lo del negro. O sea, incluso hace poquito, no voy a decir tiempo, no lo digo que marca, un maestro muy importante de la universidad, que está invitado a un foro, a ver, de 31, 1 y 2, me decía, mira, tengo muy bien claro lo que es el despojo, pero no tengo muy claro qué es la ética vinculada al despojo, ¿no? Y entonces le decía, puta madre, no es el cabrón, porque si no tiene vinculado la ética a lo del despojo, realmente no entiende el despojo, ¿no? Porque sin eso, sin tener una posición ética frente al despojo, pues no se entiende el despojo, ¿no? Entonces, este planteamiento ético es central y es lo que rompe con la política tradicional de las diversas variantes de la izquierda mexicana y mundial, ¿no? O sea, de esa izquierda que hizo de la, ¿cómo decir?, de los principios y los medios, primero una relación perversa en que los principios estaban subordinados por los medios, ¿no? Y entonces no importaba quién medio se usabas para llegar al objetivo, ¿no? Y entonces se usaron los peores, con tal de llegar a ese objetivo, ¿no? O después esos mismos ya les valió bueno los principios y solamente se dedicaron a los medios, ¿no? Ya no le importaban los principios, ya no le importaba a dónde querían llegar, sino lo que le importaba era, ¿cómo se hizo?, pues la política inmediata, ¿no? Y si iban a venir casas, intentaban carritos de hot dogs, aceptaban los carritos de hot dogs, ¿no? El movimiento, el movimiento urbano popular, en el sentido, pues fue ejemplar. Digo, ejemplar en el sentido de que hay cinco ejemplos así, ¿no? Este, o los sindicatos, o cualquier tipo de estructura, ¿no? Entonces el zapatismo rompe con esa visión, rompe con esa cuestión y dice, bueno, es fundamental que para que la política realmente sea rebelde, sea subversiva, sea profundamente transformadora, es necesario que vaya acompañado de una posición ética, ¿no? Y no un viejo dirigente de 68 inglés dijo, ah, es que el zapatismo es un eticismo chic, ¿no? No mames, es un eticismo chic, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que para ellos el problema de la ética es un estorbo, ¿no? Entonces toda referencia a la ética tiene que ser hecha a un lado para privilegiar el aspecto político más penestre de la palabra, que tiene que ver con correlación de fuerzas, negociación, acuerdos, etc. Claro, si tú le quitas a la política a la ética, pues se sintegiza en eso que acabo de señalar. Entonces cuando pasa lo de Atenco, desde el primer momento, porque miren, después han salido muchísimas críticas, algunas que escribió un señor argentino que escribe los domingos en la jornada, no digo argentino en el sentido despectivo porque es argentino, no creo que Maradona es argentino, es un chico, ¿no? No, lo digo desde el punto de vista de que es un tipo que escribe cada domingo en la jornada y cada domingo le da línea política a cualquier pueblo del mundo, ¿no? O sea, puede ser Irak, puede ser Irán, puede ser, vamos a ahora acá en Ucrania, puede ser Venezuela, y a todo el mundo, para todo el mundo, tiene una línea política. Por ejemplo, hizo un libro con un fotógrafo de Chiapas, haciendo una hazaña, sobre el EZNN, nunca haber estado en una comunidad indígena zapatista. Y sin embargo, escribió sobre eso, ¿no? O otro marxista, Armando Bartra, que dijo que a diferencia de los huelguistas de las truchas, los compañeros de Atenco no sabían negociar, y que por eso les sabían dar la mano, ¿no? ¿Se acuerdan que en las truchas hubo un muerto, por ahí, en esos mismos momentos? Y entonces dicen, ahí, a pesar de que hubo un muerto, supieron negociar y se paró la bronca. En cambio, los de Atenco no saben negociar. Bueno, bajo ese criterio, si hizo un criterio de Armando Bartra, si Atenco hubiera sabido negociar, habría aeropuerto. Nada más que con mozos taxistas y comerciantes de Atenco, ¿no? Lo que no habría sería campo, no habría producción agrícola, no habría nada de eso, ¿no? Los compañeros de Atenco hacen una acción profundamente ética, que es, hay una acción de unos cuantos compañeros que venden flores en las calles, y ellos van a apoyarlos. El pueblo de Atenco va y apoya esa acción. Bartra dice, por unos cuantos vendedores ambulantes de flores, ¿no? Claro, si fueran mineros metalúrgicos de las truchas, valdría la pena, ¿no? Pero los siete vendedores de flores, eso no vale la pena, ¿no? Son los mismos que le dijeron a veces, ¿qué chingos van a perder el tiempo para salvar a 32 y liguas en Mexicali, ¿no? En el Golfo de Cortés, en lugar de participar con un millón y medio de gente que está aquí en reforma. Entonces uno dice, ¿qué es más importante? ¿No? O sea, claro, si lo tomas desde el punto de vista cuantitativo, pues no hay duda, pues el millón y medio, ¿no? También hay mucho rojo que se monta en el Elegio Azteca en los partidos de fútbol. O sea, entonces, y si se pierde un idioma, si se pierde una cultura, si se pierde un pueblo, eso no importa. Si se pierde una cultura, un idioma, un pueblo, perdónenme, compañeros, pero todos nos volvemos más pobres. ¿Y saben por qué nos volvemos más pobres? Porque cada vez somos más homogéneos. Porque sacaba la diferencia, la diversidad, ¿no? Y la diferencia y la diversidad es la reina, son las reinas de la riqueza. Entonces, en cambio, la homogeneidad, pues es, pero ahora sí que la, la, en lugar de la virtud teologal, ¿no? Como dirían los católicos, sería el mercado capital, ¿no? Entonces, yo creo que cuando pasa lo que tengo, yo recuerdo perfectamente que el día 3 llega América del Valle, me viene a mí y me dice, hay un desmadre, un poco que van a atacar a los compañeros, yo le aviso a su comandante Marcos y desde el primer momento dice que hay que apoyar y que hay que ver si nos vamos a tener, ¿no? Casi lo dicen textualmente, lo tengo en la cita y todo, vamos a discutir con los compañeros que ya tenemos y nos vamos a no. Porque este Guillermo Almeida, que es este argentino de la jornada, dice que hubo un acto de cobardía del STL por no ir a tiempo, ¿no? Y entonces, responsabiliza ese terreno de lo que le pasó a todos ustedes. Y dice, en cambio, los lanzó para irse a tiempo. El comandante Marcos les dijo, vayan a tiempo, ¿no? Y él se quedó cómodamente, bueno, no cómodamente, porque acabamos de vivir ahí, ahí en San Botecos, ¿no? Entonces, este, pues no, no fue así. Entra que el orco, cuando va a empezar el mitin, el su comandante Marcos recibe una llamada de Nacho del Valle. Y Nacho del Valle le dice, están a punto de detenernos, ¿no? Está a punto de entrar la policía y todos los demás para detenernos. Y entonces, su comandante Marcos le dice, ¿quieres que vayamos a tiempo? Y Nacho del Valle le dice, no, no queremos que vengan a tiempo. Y le dice una frase que, suena, no se pudo cumplir del todo, se hizo el esfuerzo, cuida a mi hija. Le dice Nacho del Valle, te encargo a mi hija. Eso fue lo que dijo Nacho del Valle, ¿no? No vengan a tiempo. Y lo que votamos en el mitin es ir a todos los lugares de Catepec y Chapingo. Yo no voy a juzgar si estuvo, yo no puedo juzgar si estuvo Mar y la Tempo, porque chico lo voy a juzgar yo, ¿no? Pero esa fue una decisión que tomaron los compañeros en la Tempo, que llevaron a la Tempo libremente en Chapingo, ¿no? Pero no era una línea de que usted viene, que usted haya dicho, vayanse a Tempo, y nosotros nos quedamos aquí. Si no, la tomaron ustedes libremente, irse a Tempo, con informaciones contradictorias que les llegaban, de que si estaba bloqueada una parte de la carretera, que si se iba por otra parte, que si los de Atenco estaban a favor que te fueran, que si estaban en contra, etc. Es decir, había versiones contradictorias a la presencia. Yo recuerdo que alguien me platicó, que incluso había algunos que estaban a punto de regresarse. De hecho, a mí, cuando llegaron los compañeros, nos hacía el paso y se fueron para Tempo. Entonces, o los llevaron, ¿no? O los llevaron, pero bueno, tampoco los llevaron al camino, ¿no? Ustedes fueron, ¿no? Ahora sí que ustedes fueron. Entonces, ese hecho, pues reflejaba que también había un encabronamiento, ¿verdad? gente, muy enojados, todo eso, y se van a Atenco. ¿Qué se vivió en Atenco, compañeros? Se vivió un acto de guerra. O sea, no fue... Miren, un acto de guerra es el 2 de octubre de 1968. Un acto de guerra es el 10 de junio de 1971. Un acto de guerra fue lo de Atenco. Pero incluso yo le diría, en el caso de Atenco, hubo un elemento de ahorro. La forma en que entró la policía federal, o sea, soldado, disfrazado de la policía, con periodistas atrás, ¿no? Que iban filmando, que firmaron a la madrisa, que les hicieron a Jorge, todo eso, era igualito que como entraban los periodistas a Ináce. ¿No? En los tanques esos, entraban los periodistas atrás e iban los periodistas. Estaban filmando. Y en un acto de guerra, efectivamente, lo que siente la gente que recibe la guerra, es miedo. ¿No? O sea, ahí sí tiene razón Gabriel Lachamáxima, quien es, ¿verdad? ¿No? Cuando José Arcángel, cuando José Arcángel vendía a los, después de haber asistido a un mítin, en el que matan a todos los participantes del mítin, y haber salvado a una niña, y se sube en tren, y regresa a su pueblo, y nadie sabe de la masacre, porque ahí no hubo solitariedad, porque ahí no hubo nadie afuera que me contara la masacre. Entonces José Arcángel Buendian dice, es un estúpido, mi tío Aureliano Buendian, que nada, las cosas de la guerra, voy acá, y la guerra, antes que nada, es miedo. Es miedo. ¿Sí? Y, el asunto es, si puedes, dominar mi vida. ¿No? O sea, por eso yo, cuando voy a eso, dije, mujeres sin miedo, y yo decía, esas ciencias son lo máximo, ¿no? Es miedo. Esto es como, cuando a un actor de cine lo estaban dirigiendo y le dicen, camina para allá, ahora camina para acá, ahora suda. Pero, eso no se puede hacer, ¿no? O sea, si no puedes controlar cuando subas. Tú subas y corres, ¿no? No cuando un director de cine te dice, ahora suda. Igual, el miedo es una cosa que no se controla al instante. Se controla cuando sabes, uno, lo que dice Norman, que tú, que alguien te agarra la mano cuando estás ahí, ¿no? O que alguien te dice una palabra de solidaridad, ¿no? O que ves una acción de alguien que se enfrenta de una manera muy valiente a los torturadores, ¿no? O cuando sabes que afuera está pasando algo, es cuando empiezas a dominar y controlar tu miedo. Pero el miedo es una cosa natural, una cosa humana, que todos sentimos, ¿no? No hay gente que no sienta miedo. Cuando fuimos a rescatar a Tengo, el 5, cuando salimos, éramos 500, ya que salimos, ¿no? Quizá menos, menos de 500. Y se los digo, creo que todos, y a lo mejor incluido ellas, o más armados, íbamos a cagados de miedo, porque nos venían a informar en Atenco que está la policía esperándolos, ¿no? Está la policía esperándolos. Y no fue sino unos cuantos, unas cuantas, este, metros antes de llegar a Atenco que la policía se va, que nos vienen a avisar la policía ya se fue. Y entonces, de manera mágica, chingos de gente se incorporaron a la marcha, ¿no? Pero que había unos clientes que estaban esperando ahora sí que a ver si pasaba eso de que la policía se iba para inconturarse a la marcha, ¿no? Y claro, adentro del pueblo la gente se da cuenta y sale a la calle. ¿Por qué era un acto de guerra? Bueno, yo creo que una razón muy sencilla, ¿no? Era un acto de guerra contra la otra campaña. Porque unos días antes había entrado el comandante Marcos a Atenco. Era una cosa súper espectacular, ¿no? Súper impresionante en la que todo el pueblo participó, ¿no? Entonces, bueno, todavía no puedo que la noche hubo una reunión nada más de los dirigentes de Atenco con el sur y el sur le dijo una cosa. Le dijo, oiga, quiero avisarles que si a mí me pasa algo ya hay gente que me va a sustituir en mi trabajo. Porque nosotros ya nombramos a una dirección de recambio. Yo creo que sería bueno que hicieran ustedes lo mismo. ¿Ya tienen una dirección de recambio? Bueno, eso lo vino a decir en junio aquí a la reunión contra la represión cuando se formó la red que les dijo compañeros a todas las organizaciones formen sus direcciones de recambio. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo van a venir los madrazos pero además formen sus direcciones de recambio. Entonces le preguntó a Nacho y dice no todavía nos nombramos eso lo vamos a nombrar después. Bueno, Y empieza cuando están ustedes detenidos entonces viene una gran campaña de solidaridad. Nada más que miren el zapatismo antes que nada es muy modesto pero como yo no soy zapatista pero yo soy nada más una pretina de zapatismo entonces yo no voy a ser modesto por lo que hicieron los zapatistas. El zapatismo lo que hizo fue la campaña más grande que se haya hecho en la historia de este país por la libertad de los presos políticos. Y miren a mí me tocó el 68 y realmente después del 2 de octubre cuando íbamos al mitin íbamos 60, 70 personas y valían nada entonces no hacíamos nada. Muchos fueron a las las olimpiadas muchos decisiones pero no había nada afuera. Cuando les ponen la madre a los procesos políticos del 68 el 1 de enero de 1970 el último de enero de el último diciembre del 69 del primero de 70 fuimos 15 a la casa y no había absolutamente nadie más. Entonces esta campaña que se hizo fue una campaña mundial en todos los países de muchísimos países del mundo hubo gente que se pronunció por la libertad de los presos. Fue una campaña nacional. Yo recuerdo que una periodista de esas que salen a que se admite en la mañana programas de una fusión muy progresista cuando yo digo progresista me estoy juzgando porque para mí progreso es lo peor que hay el concepto de progreso es lo peor que hay donde queda bien progresista una periodista progresista agarra y le pregunta al sur oye su comandante ¿cómo fue posible que estuviste con Lorenzo Mola y no hablaste de la ley Televisa? ¿se dice? ¿me van de mal de la ley Televisa? o sea lo que me importa es que yo iba con mis compañeros presos no iba para hablar de Televisa de la ley Televisa aunque todavía la retó y le digo pregúntame ¿no? pues la piste de Televisa y también pregúntame sobre CNN ¿qué pienso de CNN? para dar una opinión diversificada del asunto ¿qué pienso de CNN como agencia de la CIA ¿no? entonces bueno como agencia de la CIA entonces el hecho concreto es que se hizo esa gran campaña internacional ¿no? y la otra acción realmente impresionante es que había presos afuera en la antigua dentro de la cárcel y presos afuera porque ese plantón era de presos afuera ¿no? o sea ellos también vivían casi encarcelados ¿no? porque de vez en cuando no los iba a visitar y todo lo demás todo eso y ahora sí que era como la visita de ustedes ¿no? era el fin de la acción llevaban el café desplaticaban un rato y todo eso pero eran presos adentro incluso ¿cuándo se había visto un plantón que durara tanto tiempo? ¿no? tanto, tanto tiempo entonces pues fueron acciones claro ahora cuando se rescribe la historia hay gente que dice son como siete muy importantes intelectuales y artistas de este país que dicen nosotros liberamos a los de arte que lo crean que crean que fueron ellos los que liberaron a los de arte ¿no? además hasta uno tuvo el tracen en sí mismo de decirme nosotros metimos la demanda en la Suprema Corte que dijeron que eso sí es el polvo ¿no? o sea esa demanda la preparamos Bárbara Zafora y un grupo de nosotros por quince días preparamos esa demanda en la Corte ¿no? y bueno claro pues fue usada para que saliera ¿no? pero no fue que lo hicieron ni nada ¿no? entonces y había muchas detectadas en contra de esa demanda que querían otra mía ¿no? que querían otra concepción que querían otra concepción sobre la cuestión de esa demanda pero bueno entonces yo lo que quiero señalar es que eso es lo que nos hace fuertes siendo débiles ¿no? siendo pocos ¿no? no siendo un gran contingente de masas ¿no? o sea lo que nos hace fuertes es saber que es como estos lazos ¿no? que se forman de muchos filamentos y que se van entreverando y cruzando o sea un filamento lo puedes romper con mucha facilidad cuando ya está unido todos los filamentos están enroscados hechos roscas ¿no? todo eso querer romper ese lazo es muy complicado claro yo sé que lo peor que hay que hacer una por una vez que me puse ese error con los compañeros del CGH que estaban en la cárcel que agarramos un camino que tocó ver a la mujer que tocó ver a los hombres y les dije no se apuren que van a salir rápido ¿no? y eso es lo peor que le puede decir a uno a un preso pero nosotros sabíamos que no iba a estar 106 años machos del fallo de cáncer y no tan solo porque es imposible sino un hecho concreto lo íbamos a sacar antes íbamos a sacar antes a todos los presos entonces hay que decir pero hay que estar convencidos que las acciones que uno hace que hacen los demás etc. pues sirven y lo que están haciendo ustedes es hablándole a la gente para explicarle la importancia que tiene para los compañeros que están dentro de la cabeza eso y la importancia que tiene una vez que salieron poder contar todo lo que significó para ustedes el estar dentro y el estar saliendo hacia afuera y estar luchando por su vida eso eso es una posición ética ¿no? entonces yo recuerdo que un periodista John Ross se enojó porque los atletistas declaraban alerta a Roma por muchos años y no entraba nadie a los caracoles estaban cerrados ¿no? pero absolutamente nadie porque había alerta ropa desde el 3 de desde el 3 de de mayo ¿no? la alerta ropa se mantuvo hasta que Nacho del Valle escribió una carta que eso es una cosa que poca gente sabe Nacho del Valle nos escribió una carta bueno le escribió una carta de su madre lo que pasa es que también ustedes le entregan en la que dice compañeros les proponemos les propongo les digo les suplico que continúen la otra campaña ¿no? y ahí se reinicia la otra campaña porque lo está pidiendo bueno lo estaba pidiendo Nacho ¿no? se reinicia la otra campaña y entonces cuando se vuelve a hacer nada todavía ahí los compañeros del FTRN mandan dos comandantes el comandante Cervedeo y la comandante Miriam ¿no? y los presentan en Atenco y les dicen compañeros de Atenco los dos compañeros van a estar con ustedes en todas las acciones que hagan y con ustedes van a trabajar toda la cuestión esa de la reconstrucción del movimiento y todo lo demás y van a hacer lo que ustedes les digan bueno solamente los invitamos a un mitin aquí en Máscate Sur casi con Seúl para la forma de esta cosa de la junta de no sé qué ¿no? una cosa de las cosas de los tribunales yo no lo he dicho pero con eso pero ahí estuvimos ¿no? llegaron los comandantes y hablaban pero no los invitaron a nada más pero trajeron dos comandantes de Chapas para apoyar directamente al pueblo de Atenco ya si no si no los quisieron invitar entonces son propuestos ¿no? pero los pusieron ahí para eso y los demás lo fueron a correr pues todo enorme y siempre se hablaba de Atenco siempre se hablaba de los presos en fin bueno para terminar yo creo que esto que sucedió en Atenco lo del 5 la recuperación de Atenco las muestras de las señoras que iban ahí a Verazú y le entregaban los casquillos de bala ¿no? diciéndoles miren si nos van a sear y todo lo demás etcétera la forma en que la gente pues pudo ver que se iba a la policía eso fue un viernes el sábado yo me acuerdo que llegué a una asamblea de Atenco a las 10 de la mañana éramos 40 ¿no? no éramos más que eso ¿no? y la gente llegaba en bicicleta muy asustada y todo eso pero empezaron a llegar y empezaron a reaccionar entonces lo que sucedió en Atenco y la forma que se respondió nos muestra que si es posible construir otro tipo de relación social también en la represión y si lo podemos hacer en la represión lo podemos hacer en otras cosas o sea si lo podemos hacer en el punto más profundamente oscuro de lo que significa el capitalismo porque de las cuatro ruedas esto es el capitalismo ¿no? o sea la represión entonces si lo podemos hacer ahí lo podemos hacer en otras cosas yo no sé ahorita los compañeros bajas de apoyo de la realidad y los compañeros del STDN han sufrido un ataque tremendo ¿no? de estas huellas de la CIVA que bueno claramente yo les digo ¿en qué acabó la CIVA? ustedes son muy jóvenes casi la mayoría de aquí ¿no? hay algunos con los datos ¿verdad? por ejemplo pero este pero este pero por ejemplo la ciudad fue formada por la mundo de los palominos del Partido Comunista Mexicano cuando la CCI la organización que había fundado el Frente de Liberación Nacional valió borro y tenía una concesión izquierda a ciudades y luchaba por la recuperación de tierras tomaba tierra pues hoy es esto pero no todos pero esta parte de chapas es esto ¿no? un grupo paramilitar yo digo compañeros si el STDN nos enseñó ¿cómo se defiende a los no presos? nosotros tenemos que demostrar al STDN que sabemos cómo demostrar cómo defender a nuestros compañeros cómo defender a los no presos ¿no? y en esa tarea no podemos descansar y también tenemos que tener una posición ética muy profunda esto es lo más importante ahorita esto es lo fundamental esto es lo esencial ¿no? o sea hacer algo para luchar en favor no porque nosotros los vayamos a salvar porque para eso se pintan solos pero podemos hacer cosas que permitan crear una mejor condición para que ellos sigan mantengan sus posiciones y su lucha pero yo sí creo que pues también es una forma de demostrar que la solidaridad siempre es de dos vías no nada más gracias gracias